y, con eso, el príncipe se marchó y sus palabras quedaron colgando en el aire dulzón. Su tono de voz no había sido cruel ni insultante, pero la franqueza militar de sus palabras. Shaol se esforzó por controlar su respiración a pesar de que sus pensamientos se arremolinaban. No había visto anillos ni collares negros, pero tampoco había estado buscándolos. Ni siquiera había considerado que la sombra de Murak ya pudiera haber llegado tan lejos. Shaol se frotó el pecho. Debía ser cuidadoso. Debía ser cuidadoso en esta corte. Con lo que decía públicamente, con lo que decía también en esa habitación. Shaol seguía viendo hacia la puerta cerrada, pensando en todo lo que Cassine había dejado implícito, cuando la doncella emergió, vestida ahora con una bata de seda muy delgada y transparente en vez de la túnica y pantalones. No dejaba nada a la imaginación. Ahogó su instinto por llamar a Nesrin de un grito para que ella lo ayudara. «Sólo ayúdame a lavarme», dijo con la voz más clara y firme que pudo. Ella no manifestó nervios ni titubeos trémulos. Y él comprendió que ella ya había hecho esto antes, incontables veces, ya que sólo le preguntó. «¿No soy de tu agrado?» Fue una pregunta directa y honesta. A ella le pagaban bien por sus servicios. A todos los sirvientes del palacio les pagaban bien. Ella eligió estar ahí y sería fácil encontrar a alguien que la sustituyera sin arriesgar su posición. «Sí, lo eres», repuso Chahol aunque mentía un poco y se negaba a dejar que su mirada bajara más allá de los ojos de la chica. «Eres muy agradable», aclaró. «Pero sólo quiero un baño», dijo. Luego sintió que debía confirmar, «no necesito nada más de ti». Pensó que notaría gratitud de parte de la doncella, pero ella sólo asintió sin alterarse. Tendría que ser cuidadoso con sus palabras, incluso con ella. Tendría que estar muy consciente de lo que discutiera con Nesrin en estas habitaciones. No había escuchado ningún sonido, ni un asomo de movimiento detrás de las puertas cerradas de la recámara de Nesrin. Y así seguía. Le indicó a la doncella que empujara su silla al cuarto de baño. En la habitación de mosaicos blancos y azules ondeaban velos de vapor. La silla se deslizó por encima de la alfombra y las baldosas para luego dar vuelta con facilidad alrededor de los muebles. Nesrin encontró esa silla en las catacumbas vacías de las sanadoras del castillo de Riftol, justo antes de que se embarcaran con dirección a este lugar. Al parecer, fue uno de los pocos artículos que las sanadoras dejaron atrás cuando huyeron. Era más ligera y más estilizada de lo que él esperaba. Las ruedas grandes a los lados del asiento rotaban con facilidad, incluso cuando usaba los delgados aros de metal para propulsarse solo. A diferencia de lo estorbosas y rígidas que eran otras sillas que había visto, ésta tenía dos ruedas pequeñas al frente, justo a ambos lados de los reposapiés de madera, y cada una podía girar en la dirección que él quisiera. Y ahora daban vueltas sin dificultad hacia el vapor ascendente del cuarto de baño. La mayor parte del espacio estaba ocupado por una bañera por debajo del nivel del piso. La superficie del agua brillaba debido a los aceites que flotaban en ella y tenía una que otra isleta de cuñados de pétalos flotantes. Había una pequeña ventana en la parte más alta de la pared, que daba hacia el verdor del jardín, y unas velas, que le proporcionaban tonos dorados al vapor ondulante. Lujo. Lujo total mientras su ciudad sufría y mientras suplicaban por la ayuda que no llegaba. Dorian hubiera decidido quedarse, solo la derrota absoluta, sin posibilidad alguna de supervivencia, lo hubiera obligado a irse. Chaol se preguntó si su magia habría servido de algo. Si los habría ayudado. Dorian encontraría la manera de ponerse a salvo, encontraría aliados. Chaol lo sabía en sus huesos aunque no dejaba de sentir el estómago revuelto. No podía hacer nada para ayudar a su rey desde este lugar, salvo obtener esa alianza. A pesar de que todos sus instintos le reclamaban que regresara a Darlan, que encontrara a Dorian, permanecería firme en su misión. Chaol apenas se dio cuenta de que la ayudante estaba quitándole las botas con unos tirones eficientes. Y aunque él podría haberlo hecho solo, apenas dijo algo cuando ella le quitó la etiqueta azul verdosa y luego la camisa que tenía puesta debajo. Pero salió de sus pensamientos por fin cuando ella empezó a quitarle los pantalones, cuando se inclinó al frente para ayudar, apretando los dientes mientras trabajaban en conjunto con un silencio forzado. Cuando ella estiró la mano para quitarle la ropa interior, él la tomó de la muñeca para impedirlo. El Inesrin todavía no se habían tocado. Más allá de un intento fallido hacía tres días, cuando aún iban en el barco, él no transmitía ningún deseo de volver a intentarlo. Sin embargo, quería. Despertaba la mayoría de las mañanas con el deseo de hacerlo, en especial cuando compartieron esa cama en su camarote. Pero la idea de estar tan quieto y recostado, de no poder tomarla como lo había hecho antes, eso le había suprimido cualquier lujuria que pudiera empezar a sentir. Aunque se sentía agradecido de que ciertas partes de su cuerpo sin duda siguieran funcionando. «Puedo meterme yo solo», dijo Chaol, y antes de que la doncella pudiera ayudarle a moverse, se valió de toda la fuerza de sus brazos y su espalda, y empezó a levantarse de la silla. Fue un proceso poco ceremonioso, un proceso que ya había aprendido a dominar durante largo viaje en alta mar. Primero hacía funcionar el mecanismo que bloqueaba el movimiento de las ruedas. El clic hizo eco en las baldosas y el agua. Con unos cuantos movimientos, se acercó al borde de la silla y… Luego retiró sus pies de las placas de madera para ponerlos en el piso. Inclinó las piernas hacia su izquierda al hacerlo. Con la mano derecha se cogió del borde de la silla junto a sus rodillas, hizo un puño con la mano izquierda y se agachó para apoyarla en los mosaicos frescos y resbalosos por el vapor. «Resbalosos». La doncella se acercó, colocó una tela gruesa y blanca frente a él y luego retrocedió. Él la miró con una sonrisa tensa de agradecimiento y recargó el puño izquierdo de nuevo en el piso, sobre la tela gruesa, para distribuir su peso en el brazo. Inhaló y, con la mano todavía en la orilla de la silla, bajó su cuerpo con cuidado hacia el piso, alejando su trasero de la silla mientras sus rodillas se doblaban sin que él lo pidiera. Aterrizó con un golpe seco, pero al menos ya estaba en el piso y no se había caído, como le pasó las primeras veces que lo intentó en el barco. Con cuidado, se acercó al borde de las escaleras de la piscina hasta que pudo meter los pies en el agua tibia, justo sobre el segundo escalón. La doncella se metió al agua un instante después, con movimientos agraciados de ave, y su bata translúcida se fue volviendo tan insustancial como el rocío, cuando el agua empezó a ascender por ella. Sus manos eran cuidadosas pero firmes, y lo sostuvo bajo el brazo para ayudarlo a terminar de meterse a la piscina y sentarse en el escalón superior. Luego lo ayudó a bajar uno y otro hasta que el agua le llegó a los hombros. Los ojos de Chaol quedaron al nivel de los grandes senos de la doncella. Ella no pareció darse cuenta, y el de inmediato apartó la mirada hacia la ventana cuando ella estiró la mano hacia la pequeña bandeja con artículos de baño que había dejado en el borde de la piscina. Aceites, cepillos y paños de aspecto suave. Chaol se quitó la ropa interior cuando ella se dio la vuelta y la colocó con un tronido fuerte y húmedo en la orilla. Nesrin seguía sin salir de su habitación. Así que Chaol cerró los ojos y se dejó atender por la doncella sin dejar de pensar en qué demonios iba a hacer. Capítulo 4 De todas las habitaciones de la Torre Sesme, esta era la que más le gustaba a Yering Towers. Tal vez porque la habitación, localizada en la punta de la Torre de Rocas Claras, con el enorme complejo de edificios abajo, tenía vistas inigualables de los atardeceres de Antica. Tal vez porque era el sitio donde había sentido el primer asomo de seguridad en casi diez años. El sitio donde vio por primera vez a la mujer anciana que ahora se sentaba del otro lado del escritorio lleno de papeles y libros, y donde escuchó las palabras que lo cambiaron todo, «Eres bienvenida aquí, Yering Towers». Habían pasado dos años desde aquel día. Dos años de trabajar en este sitio, de vivir aquí, en esta torre y en esta ciudad de tantos pueblos, de tantas comidas y de tantos conocimientos ocultos. Había cumplido con todo lo que soñaba y aprovechó cada oportunidad, cada reto, a manos llenas. Estudió, escuchó, practicó y... salvó vidas, las cambió, hasta que llegó a ser la primera de su clase. Hasta que esta hija de una sanadora desconocida de Fenarrow empezó a ser buscada por sanadoras de todas las edades y que habían estudiado toda su vida, para que ella les diera consejos y las ayudara. La magia ayudaba. Una magia gloriosa y hermosa que podía dejarla sin aliento o tan agotada que no era capaz de levantarse de la cama durante días. La magia tenía un precio, tanto para la sanadora como para el paciente. Pero Irene estaba dispuesta a pagarlo. Nunca le habían importado las consecuencias de una sanación brutal, si eso implicaba salvar una vida. Silva le concedió el don y una joven desconocida le dio otro regalo la última noche que pasó en Inish hacía dos años atrás. Irene no tenía la intención de desperdiciar ninguno de los dos. Esperó en silencio mientras la mujer delgada al otro lado del escritorio, irremediablemente desordenado, terminaba de leer un mensaje. A pesar de todos los esfuerzos de sus sirvientes, el antiguo escritorio de Palo de Rosa siempre era un caos y estaba cubierto de fórmulas o hechizos, diales y frascos donde se elaboraba algún tónico. En ese momento había dos frascos sobre el escritorio. Eran dos esferas transparentes sobre soportes de plata en forma de patas de iris, que estaban purificándose bajo la interminable luz de sol de la torre. Afisa, sanadora mayor de la torre Sesme, tomó uno de los frascos, agitó su contenido azul claro, frunció el ceño y lo volvió a colocar en su sitio. «Esta maldita cosa siempre toma el doble de tiempo de lo que anticipo», dijo y luego le preguntó despreocupadamente a Irene en su idioma. «¿Por qué crees que sea?». Irene se acercó para estudiar el tónico, pero no se levantó de la silla mullida y desgastada de su lado del escritorio. Cada reunión, cada encuentro con Afisa, era una lección, una oportunidad de aprender. Era una ocasión para que le pusiera un reto. Irene alzó el frasco de su soporte, lo sostuvo frente a la luz dorada del atardecer y examinó el espeso líquido azul que contenía. ¿Cuál es su uso? Una niña de diez años empezó con tos seca hace seis semanas. Vio a los médicos y ellos le recetaron té con miel, descanso y aire fresco. Mejoró un poco, pero luego la tos regresó con más fuerza. Los médicos de la torre Sesme eran los mejores del mundo y sólo se diferenciaban de las sanadoras por el hecho de que ellos no poseían magia. Era la primera línea de revisión para las sanadoras de la torre y sus habitaciones se encontraban en el gran complejo dispuesto alrededor de la base. La magia era muy preciada y sus exigencias eran costosas, lo suficiente para que, siglos atrás, la sanadora mayor decretara que ellas sólo verían a los pacientes después de que los revisara un médico. Tal vez fue una maniobra política, un hueso que les concedieron a los médicos que con frecuencia eran despreciados por la gente que exigía los remedios absolutos de la magia. Sin embargo, la magia no podía curarlo todo. No podía detener la muerte ni hacer que la gente regresara luego de morir. Irene logró comprenderlo tras muchas experiencias a lo largo de los últimos dos años, e incluso antes. Pero a pesar de los protocolos de los médicos, y como siempre había hecho, Irene todavía caminaba hacia el sonido de la tos en las calles angostas e inclinadas de Antica. Irene ladeó el frasco en varias direcciones. Tal vez el tónico esté reaccionando al calor. Ha hecho más calor de lo normal, incluso para nosotros. Por fin, el verano pronto terminaría. Sin embargo, luego de dos años de vivir ahí, Irene todavía no se acostumbraba del todo al calor seco e implacable de la ciudad de los dioses. Por suerte, un genio del pasado inventó las viernes, torres que capturaban el viento y que estaban colocadas sobre los edificios para atraer el aire fresco hacia las habitaciones de abajo. Algunas incluso trabajaban en conjunto con los pocos canales de agua que recorrían el subsuelo de Antica para transformar el viento caliente en brisas frescas. La ciudad estaba llena de esas pequeñas torres, como mil lanzas que emergían hacia el cielo y que brotaban tanto de las casitas hechas de ladrillo horneado como de las grandes residencias abovedadas, con sus patios sombreados y estanques transparentes. Por desgracia, la torre se construyó antes de ese invento genial, y aunque los niveles superiores tenían una ventilación ingeniosa que refrescaba las habitaciones de abajo, en muchas ocasiones Irene deseó que un arquitecto ingenioso se dedicara a instalar los avances más recientes en la torre. De hecho, con el aumento del calor y las fogatas que ardían en diferentes lugares de la torre, la habitación de Afisa era casi un horno. «Podrías llevarlo a una habitación más abajo, donde esté más fresco», añadió Irene. «¿Pero necesita del sol?» Irene lo pensó. «Usa espejos. Atrapa la luz del sol a través de la ventana y concéntrala en el frasco. Ajusta su posición unas cuantas veces al día para que el tónico siga en el camino del sol. La temperatura más baja y la luz de sol más concentrada podrían ayudar a que esté listo más rápido». Afisa hizo un movimiento breve de la cabeza para indicar su aprobación. Irene había llegado a apreciar mucho esos movimientos y la luz que reflejaban los ojos color marrón de la sanadora mayor. «Las mentes rápidas con frecuencia salvan más vidas que la magia», fue la única respuesta de Afisa. Lo había dicho antes, miles de veces, por lo general, en situaciones en las que estaba involucrada Irene, para su orgullo eterno, pero esta vez, ella sólo inclinó la cabeza como gesto de agradecimiento y de nuevo colocó el frasco sobre su soporte. «Entonces», dijo Afisa y colocó una mano sobre la otra en el escritorio brillante de palo de rosa, «Heretia me comentó que creí». «¿Qué vas a dejarnos?» Irene se enderezó en su asiento, en la misma silla en la que se había sentado el primer día que subió los mil escalones hasta la parte superior de la torre para suplicar que la admitieran. Esa súplica fue la menor de sus humillaciones durante esa reunión. El momento culminante fue cuando vació la bolsa con oro sobre el escritorio de Afisa y le dijo que no importaba cuánto le costara educarse ahí, que se podía quedar con todo el dinero. No sabía que Afisa no aceptaba dinero de sus estudiantes. No, ellas pagaban por su educación de otras maneras. Irene ya había soportado incontables humillaciones y degradaciones durante el año que trabajó en la posada rural llamada Cerdo Blanco, pero nunca se había sentido más mortificada que en el momento en que Afisa le ordenó que volviera a guardar el dinero en su bolso color café. Mientras recogía el oro del escritorio, como un jugador de naipes que se apresura a recolectar sus ganancias, Irene se preguntó si no sería preferible cruzar el arco de las ventanas que se elevaban a espaldas del escritorio de Afisa y saltar al vacío. Muchas cosas habían cambiado desde aquel día. Ahora ya no usaba ese vestido de harapos y ya no tenía el cuerpo demasiado delgado. Irene suponía que las interminables escaleras de la torre le ayudaban a conservar la línea ahora que consumía alimentos sanos de manera regular, gracias a las enormes cocinas de la torre, los incontables mercados llenos de puestos de comida y los comedores públicos que había en casi todas las calles transitadas y callejones sinuosos. Irene tragó saliva una vez e intentó sin éxito dilucidar que significaba la expresión de la sanadora mayor. Afisa era la única persona de ahí que Irene no podía leer, que no podía anticipar. Nunca le levantó la voz ni mostró un solo destello de mal humor, cosa que no se podía decir de muchas de las instructoras, en especial de Heretia. Afisa sólo tenía tres expresiones, complacida, neutral y decepcionada. A Irene le aterraban las últimas dos. Pero no era porque la castigara. Eso no sucedía. No le limitaban sus raciones de comida y no la amenazaban con castigos dolorosos. A diferencia de cómo la trataban en el cerdo blanco, donde Nolan le condicionaba la paga si hacía algo indebido, si era demasiado generosa con un cliente, o si la descubría por la noche dejando las obras afuera para los niños casi salvajes que recorrían las calles sucias de Inis. Cuando llegó Antica, pensó que las cosas serían iguales, que la gente le quitaría el dinero, que le dificultarían que se marchara. Pasó un año trabajando en el cerdo blanco porque Nolan le aumentaba la renta, le disminuía el salario o no le daba sus escasas propinas completas. Por otro lado, sabía que la mayoría de las mujeres en Inis trabajaban en la calle. La posada, por asquerosa que fuera, era una alternativa mucho mejor. Se dijo a sí misma que nunca más lo volvería a aceptar hasta que llegó a este lugar. Hasta que dejó caer su oro sobre el escritorio de Afisa, decidida a empezar de nuevo, a endeudarse y venderse, solo por tener la oportunidad de aprender. Afisa ni siquiera consideró semejante alternativa. Su trabajo se oponía directamente a las personas que hacían eso, a la gente como Nolan. Irene todavía recordaba la primera vez que escuchó a Afisa decir, con ese acento fuerte y hermoso, casi las mismas palabras que le había repetido su madre, no le cobrarían, ni a estudiantes ni a pacientes, por lo que Silva, diosa de la sanación, les había concedido sin costo. En una tierra de tantos dioses, donde Irene seguía sin estar segura de cuál era cuál, por lo menos Silva permanecía constante. Esta era otra de las medidas ingeniosas que tomó el caganato para unir los reinos y territorios que fue anexando a lo largo de los años de conquista, conservar y adaptar los dioses de todos. Incluyendo a Silva, cuyo dominio sobre la sanadora se definió en estas tierras mucho tiempo atrás. La historia, aparentemente, la escribían los victoriosos. Eso le dijo Heretia, su tutora directa, alguna. ¿Ves? Y era cierto, hasta para los dioses que no gozaban de más inmunidad frente a esto que los simples mortales. Pero eso no evitó que Irene dedicara una oración a Silva y a los dioses que estuvieran escuchando cuando respondió al fin. Estoy lista, sí. Para dejarnos unas palabras tan simples, pronunciadas con ese rostro neutro, tranquilo y paciente. ¿O has considerado la otra opción que te presenté? Irene la había considerado. No había dejado de pensar en eso desde que Afisa la llamó a esta oficina, hacía dos semanas, para decirle la única palabra que podía hacerla sentir como si un puño le estrujara el corazón. Quédate. Quedarse y aprender más. Quedarse y averiguar en qué se convertiría esta vida incipiente que había empezado a construir en Antica. Irene se frotó el pecho como si todavía pudiera sentir la presión. La guerra está por estallar otra vez en mi hogar, en el continente del norte, así lo llamaban aquí. Tragó saliva. Quiero estar allá para ayudar a quienes luchan contra el control del imperio. Al fin, después de tantos años, se estaban uniendo fuerzas. Si los rumores eran ciertos, Adarlan había quedado destrozado a manos del mismo Dorian Hevelior en el norte y del lugarteniente del rey muerto, el duque Perrington, en el sur. Dorian tenía el apoyo de Aelin Galatinius, la reina perdida cuyo poder había crecido y quien estaba hambrienta de venganza, a juzgar por lo que había hecho con el castillo de cristal y su rey. Y Perrington, según se decía, contaba con unos monstruos terribles nacidos de una pesadilla oscura. Pero si esta era la única oportunidad que tendría Fenarrow para alcanzar la libertad, Irene estaría ahí para ayudar, con lo que pudiera ofrecer. Todavía podía oler el humo en las madrugadas o cuando una sanación difícil la dejaba agotada. El humo de esa fogata que encendieron los soldados de Adarlan y donde quemaron a su madre. Todavía podía escuchar los gritos y sentir la madera. Que se le clavaba bajo las uñas cuando, desde su escondite tras un árbol en las orillas del bosque de Oakwald, vio cómo la quemaban viva porque su madre mató a un soldado para que Irene tuviera tiempo de escapar. Habían pasado diez años desde entonces. Casi once. Y aunque cruzó montañas y mares, había días en que Irene se sentía como si todavía estuviera en Fenarrow, oliendo esa fogata, con astillas de madera bajo las uñas, mirando cómo los soldados tomaban las antorchas para quemar también su cabaña. Esa cabaña que había sido el hogar de generaciones de sanadoras Towers. Probablemente era apropiado, de alguna manera, que ella terminara dentro de una torre. El anillo de su mano izquierda era lo único que le quedaba para recordar que, en el pasado, durante cientos de años, existió una línea de sanadoras con dones prodigiosos al sur de Fenarrow. Ahora, jugueteaba con ese anillo, la última prueba de que su madre, la madre de su madre y todas las madres antes que ellas vivieron y sanaron en paz alguna vez. Era uno de los únicos dos objetos que Irene se negó a vender, aunque conservarlo implicara venderse a sí misma. Afisa no había respondido, así que Irene continuó hablando mientras el sol se empezaba ocultar detrás de las aguas color jade en el puerto al otro lado de la ciudad. Aunque la magia ya regresó al continente del norte, es probable que muchas de las sanadoras no tengan entrenamiento, si es que sobrevivieron. Podría salvar muchas vidas. La guerra también podría quitarte la vida. Irene lo sabía. Alzó la barbilla. Estoy consciente de los riesgos. La mirada en los ojos oscuros de Afisa se suavizó. Sí, sí lo estás. Esa información salió a la luz durante aquella primera reunión vergonzosa de Irene con la sanadora mayor. Hacía años que Irene no lloraba, desde el día en que su madre se convirtió en misas al viento, pero en el momento en que Afisa le preguntó sobre sus padres, ocultó la cara en las manos y lloró. Afisa se levantó del otro lado del escritorio, la abrazó y la consoló, mientras le acariciaba la espalda. Afisa solía hacer eso. No sólo con Irene, sino con todas las sanadoras. Cuando pasaban largas horas trabajando, cuando ya tenían contracturas en la espalda y la magia las había drenado por completo pero seguía sin ser suficiente, su presencia silenciosa y constante les daba fuerza. Las tranquilizaba. Afisa era lo más parecido a una madre para Irene, desde que ésta tenía 11 años. Y ahora, a unas semanas de cumplir 22, dudaba de volver a encontrar algún día a alguien como ella. «Ya hice los exámenes», dijo Irene, aunque Afisa ya lo sabía. Ella se los aplicó en persona y su supervisó la semana pesada de exámenes que evaluaban su conocimiento, habilidad y práctica con pacientes. Irene se aseguró de obtener las mejores calificaciones de su grupo. Obtuvo la calificación más cercana a la perfección que se hubiera obtenido en la torre. «Estoy lista». «Vaya que lo estás». Y de todas maneras me pregunto cuánto más podrías aprender en 5 o 10 años si aprendiste tanto en 2. Irene resultó demasiado talentosa para empezar su entrenamiento con las acólitas en los niveles inferiores de la torre. Siempre acompañó a su madre, desde que tuvo edad de caminar y hablar. Aprendió poco a poco, a lo largo de los años, igual que todas las sanadoras de su familia. A los 11 años, Irene ya había aprendido más de lo que la mayoría aprendería en otra década. Incluso, durante los siguientes seis años, cuando fingía ser una trabajadora ordinaria en la granja de la prima de su madre, la familia no estaba segura de qué hacer con ella. No querían conocerla en realidad porque la guerra y a Darlan podrían destruirlos a todos. Siguió practicando en secreto. Pero no demasiado y no de manera demasiado notoria. Durante esos años, los mismos vecinos podían denunciarla ante la más mínima mención de magia. Y aunque la magia había desaparecido y, con ella, el don de Silva, Irene fue cuidadosa de aparentar ser solamente un miembro más de la familia de granjeros. Tal vez podía revelar que la abuela le había enseñado algunos remedios naturales para las fiebres, los dolores de parto, las torceduras o los huesos rotos, pero nada más. Enenes pudo hacer más y aprovechaba el poco dinero que tenía para comprar hierbas y ungüentos. Aunque con frecuencia no se atrevía a usarlos porque Nolan y su camarera predilecta, Yesa, la observaban noche y día. Por ello, estos últimos dos años en Antica quiso aprender todo lo posible y, además, había sido un tiempo de liberación tras años de reprimir, mentir y ocultarse. El día que desembarcó y sintió cómo se removía su magia, que sintió cómo ese poder intentaba acercarse a un hombre que cojeaba por la calle, ese día entró en un estado de conmoción continuo hasta que, tres horas después, terminó llorando en la misma silla que ocupaba ahora. Irene suspiró. Podría regresar un día a continuar mis estudios. Pero, con el debido respeto, ya soy una sanadora formada. Y podía aventurarse donde su don la llamara. Afisa arqueó las cejas blancas que tanto contrastaban con su piel morena. —¿Y qué me dices del príncipe Kasim? Irene se reacomodó en la silla. —¿Qué hay de él? —Eran buenos amigos. —Él sigue apreciándote y eso no es algo para tomar a la ligera. Irene le dirigió una mirada a la sanadora mayor que pocos se hubieran atrevido a hacer. —¿Él va a interferir con mis planes de irme? —Es un príncipe y nunca se le ha negado nada, salvo la corona que desea. —Es posible que descubra que no puede tolerar tu partida. La desesperanza recorrió todo su cuerpo, empezó por su columna y terminó enroscada en el fondo de su estómago. Yo no le he dado motivos para pensar otra cosa. El año pasado le dejé muy clara mi opinión. Había sido un desastre. Repasó sus palabras una y otra vez, lo que le dijo, los momentos que pasaron juntos, todo lo que condujo a esa horrible conversación dentro de la enorme carpa d'argan en las estepas azotadas por el viento. Todo empezó unos meses después de su llegada a Antica, cuando se enfermó uno de los sirvientes predilectos de Cassín. Para sorpresa de Irene, el príncipe permaneció al lado de la cama del enfermo. Durante las largas horas que Irene trabajó, la conversación fluyó y luego ella se dio cuenta de que estaba sonriendo. Curó al sirviente y esa noche el mismo Cassín la acompañó de regreso hasta las puertas de la torre, y en los meses siguientes surgió una amistad entre ellos. Tal vez era una amistad más libre, más liviana, que la que también terminó formando con la princesa Azar después de contribuir a curarla de otros padecimientos. Y aunque fue difícil para Irene encontrar compañeras en la torre debido a los conflictos de horarios, hizo amistad con el príncipe y la princesa, al igual que con la amante de Azar, la dulce reñía, que era igual de hermosa por dentro y por fuera. Formaban un grupo extraño pero, a Irene le agradaba esa compañía y las cenas a las que la invitaban Cassín y Azar, aunque ella sabía que en realidad no tenía razón para estar ahí. Cassín solía encontrar la manera de sentarse junto a ella o lo suficientemente cerca para poder entablar una conversación. Durante meses las cosas marcharon bien, mejor que bien, hasta que Fisa llevó a Irene a las estepas, al hogar nativo de la familia del Cagan, para supervisar una sanación delicada. Cassín fue su escolta y guía. La sanadora mayor observó a Irene con el ceño un poco fruncido. Tal vez tu falta de incentivo lo ha vuelto más entusiasta. Irene se frotó las cejas con el pulgar y el índice. Casi no hemos hablado desde entonces. Era verdad. Aunque se debía sobre todo a que Irene lo evadía en las cenas a las que todavía la invitaban a Azar y reñía. El príncipe no parece ser un hombre que se dé por vencido fácilmente, y menos en los asuntos del corazón. Ella lo sabía. Eso le gustaba de Cassín. Hasta que él pidió algo que ella no podía darle. Irene gimió un poco. —¿Tendré que irme a Hurtadillas, entonces? Azar nunca la perdonaría, aunque estaba segura de que reñía trataría de calmar y razonar con la princesa. Si Azar era fuego puro, reñía era agua que fluía. Si decides quedarte, no tendrás que preocuparte por esas cosas para nada. Irene se enderezó. —¿De verdad usarías a Cassín para mantenerme aquí? Afisa río, un sonido cálido. —No, pero tendrás que disculpar a esta vieja que se valdrá de lo que haga falta para convencerte. El orgullo y la culpa se revolvieron dentro del corazón de Irene. Pero no dijo nada, no tenía respuesta. —Regresar al continente del norte. Sabía que no había nadie ni nada esperándola allá. Nada salvo la guerra cruel y la gente que necesitaría de su ayuda. Ni siquiera sabía dónde ir, dónde navegar, cómo encontrar esos ejércitos y sus heridos. Anteriormente había viajado lejos, había evadido a enemigos decididos a masacrarla, y sólo de pensar en volver a hacer todo eso. Sabía que varios la tacharían de loca. De malagradecida tras la oferta que Afisa acababa de hacerle. Ya tenía bastante tiempo pensando esas cosas de sí misma. Sin embargo, no pasaba ni un solo día sin que Irene mirara hacia el mar al pie de la ciudad y dirigiera su vista al norte. Como si fuera un imán, el horizonte distante atrajo la atención de Irene, quien apartó la mirada de la sanadora mayor y vio el atardecer por las ventanas a sus espaldas. —No hay prisa para decidir. —Las guerras son largas —dijo por fin Afisa, con un poco más de delicadeza. —Pero voy a necesitar. —Me gustaría que antes me ayudaras con un trabajo, Irene. Irene se quedó inmóvil al escuchar el tono, lo imperativo de su voz, y miró la carta que Afisa leía cuando ella entró a su oficina. —Dime. —Hay un invitado en el palacio, un invitado especial del Kagan. Te pido que lo atiendas antes de que decidas si es el momento de dejar estas costas o si es mejor quedarse. —Irene la deó la cabeza. Era raro, muy raro, que Afisa le cediera una petición del Kagan a alguien más. —¿Qué tiene? —Era la pregunta normal y estándar de cualquier sanadora al recibir un caso. —Es un hombre joven, de 23 años. Sano en todos los aspectos, en buena condición física. Pero sufrió una lesión grave en la columna a principios del verano que lo dejó paralizado de la cadera hacia abajo. No puede sentir ni mover las piernas y está en una silla de ruedas. Voy a saltarme la evaluación inicial del médico y te pediré que lo veas directamente. Irene sintió que su mente se removía. Sanar ese tipo de lesiones requería de un proceso largo y complejo. Las columnas eran casi tan difíciles como los cerebros. Estaban conectadas muy de cerca con ellos. Con ese tipo de curación, no bastaría que su magia inundara la zona dañada. Así no funcionaba. Tendría que encontrar las conexiones y sitios correctos. Encontrar la cantidad adecuada de magia que debía usar. Tendría que hacer que el cerebro enviaran nuevamente, a través de esas conexiones rotas, las señales a la columna. Tendría que reemplazar los núcleos más pequeños de vida dentro del cuerpo, por unos nuevos y frescos. Y, además, el paciente tendría que volver a aprender a caminar. Semanas. Tal vez meses. Es un joven activo, dijo Afisa. La lesión es similar a la del guerrero que ayudaste el invierno pasado en las estepas. Irene ya había deducido eso. Era probable que por eso le estuvieran solicitando que lo atendiera. Había pasado dos meses sanando al jinete que cayó de su montura y se lastimó la columna. Era una lesión bastante común entre los Dargan, la tribu de la que descendía la familia del Cagan, ya que algunos montaban caballos y otros volaban en rux. Siempre contaban con las sanadoras de la torre para que los atendieran. La primera vez que Irene puso en práctica sus estudios sobre el tema fue cuando trabajó con ese guerrero y, precisamente, por ese motivo Afisa la acompañó a las estepas. Irene se sentía bastante segura de que podría realizar esta sanación por su cuenta, pero la manera en que Afisa miró la carta, solo una vez, la hizo titubear y preguntarle. ¿Quién es él? Lord Keowas Fall, un nombre que no pertenecía al Caganato. Afisa agregó sin retirar la vista de los ojos de Irene. Era el capitán de la guardia del rey de Adarlan y ahora es la mano del nuevo rey. Silencio. Irene se quedó en silencio en su mente y en su corazón. Lo único que se alcanzaba a escuchar en la oficina de Afisa eran las gaviotas volando sobre la torre, al otro lado de los muros altos del complejo, los gritos de los vendedores callejeros que habían terminado su día de trabajo y se marchaban a sus casas. No. La palabra brotó de Irene como una exhalación. Los labios delgados de Afisa formaron una línea apretada. No, repitió Irene. No lo voy a sanar. El rostro de Afisa perdió todo lo maternal y suave cuando le recordó a Irene. Hiciste un juramento al entrar a este recinto. No, fue lo único que se le ocurrió responder. Estoy consciente de lo difícil que debe ser para ti. A Irene le empezaron a temblar las manos. No. ¿Por qué? Tú sabes por qué, las palabras le brotaban como de un susurro estrangulado. Tete tú lo sabes. Si ves soldados adarlanianos sufriendo en esos campos de batalla, ¿pasarás a pisotones por encima de ellos? Afisa nunca había sido tan cruel con ella. Irene empezó a frotar el anillo que traía puesto. Si él era el capitán de la guardia del último rey, entonces él. Él trabajó para el hombre que, las palabras se le salieron a tumbos de la boca. Recibió órdenes de él. Y ahora trabaja para Joanne Hevelier, que disfrutó de las riquezas de su padre, las riquezas de mi gente. Aunque Joanne Hevelier no participara, el hecho de que no interviniera mientras todo estaba sucediendo, los muros de roca clara empezaron a cerrarse sobre ella, incluso la torre sólida bajo sus pies pareció tamalearse. ¿Sabes lo que hicieron los hombres del rey estos años? ¿Qué hicieron sus ejércitos, sus soldados, sus guardias? ¿Y me pides que sane al hombre que los comandaba? Es una realidad de quién eres, de quiénes somos. Una decisión que deben tomar todas las sanadoras. ¿Y tú la has tomado con frecuencia? ¿En tu reino pacífico? El rostro de Afisa se oscureció. No por la ira sino por un recuerdo. En una ocasión me pidieron que sanara a un hombre que resultó lesionado al tratar de evadir su captura, luego de haber cometido un delito terrible. Los guardias me dijeron cuál había sido su delito antes de que yo entrara a la celda. Querían que el hombre sobreviviera para poder enjuiciarlo. Sin duda lo iban a ejecutar. Las víctimas estaban dispuestas a atestiguar y había muchas pruebas. Heretia atendió personalmente a la última víctima. La última víctima de ese hombre. Ella reunió toda la evidencia necesaria. Se presentó a la corte y lo condenó por lo que había observado. Afisa tragó saliva. Lo encadenaron en una celda. Estaba tan mal herido que yo supe. Supe que podría usar mi magia para hacer que empeorara la hemorragia interna. Nadie se enteraría. Amanecería muerto y nadie se atrevería a cuestionarme. Se quedó mirando con atención el frasco de tónico azul. Eso fue lo más cerca que estuve de matar. Quería matarlo por lo que había hecho. El mundo iba a ser un mejor lugar si lo mataba. Tenía las manos sobre su pecho. Estaba lista para hacerlo. Pero recordé. Recordé el juramento que hice y recordé que me habían pedido que lo sanara para que viviera y se hiciera justicia. Por las víctimas y sus familias, vio a Irene a los ojos. No me correspondía encargarme de esa muerte. ¿Qué sucedió? Preguntó Irene con voz temblorosa. Intentó alegar inocencia. A pesar de la evidencia que presentó Heretia, a pesar de lo que la víctima estaba dispuesta a decir. Era un monstruo hecho y derecho. Lo condenaron y lo ejecutaron al amanecer del día siguiente. ¿Viste la ejecución? No. Regresé aquí. Pero Heretia, sí. Se quedó de pie frente a la multitud y ahí permaneció hasta que se llevaron el cadáver en una carreta. Se quedó por las víctimas que no pudieron soportar verlo. Luego regresó aquí y ambas lloramos un largo, largo rato. Irene se quedó en silencio unos momentos, lo necesario para que se le aquietara el temblor de las manos. ¿Entonces debo sanar a este hombre para que enfrente a la justicia en otra parte? No conoces su historia, Irene. Sugiero que la escuches antes de llegar a una conclusión. Irene negó con la cabeza. No habrá justicia para él, no si estuvo al servicio del viejo rey y ahora del nuevo. No si fue tan astuto como para lograr permanecer en el poder. Sé cómo funciona Adarlan. Afisa la miró un rato. El día que llegaste a esta habitación, tan terriblemente delgada y cubierta por el polvo de cientos de caminos. Nunca había percibido un don semejante. Miré en tus ojos hermosos y casi no pude contener mi grito al sentir el poder puro que tenías dentro. Decepción. Lo que se podía notar en el rostro de la sanadora mayor, en su voz, era decepción. Pensé entonces, continuó Afisa, ¿dónde se ha estado ocultando esta joven? ¿Qué Dios te crió, te guió, hasta mi puerta? Tenías el vestido todo desgarrado en los tobillos, pero entraste con la espalda recta y el porte de una mujer noble. Como si fueras la mismísima heredera de Camara. Eso hasta que Irene dejó caer el dinero sobre el escritorio para luego derrumbarse. Dudaba que la primera sanadora mayor de la historia hubiera hecho algo así en su vida. Incluso tu apellido, Towers. Un indicio de la asociación antigua de tu línea materna con la torre, tal vez. Me pregunté en ese momento si al fin habría hallado a mi heredera, a quien me reemplazaría. Irene sintió esas palabras como un golpe en el estómago. Afisa nunca había siquiera insinuado. Quédate, le había pedido la sanadora mayor. No sólo para continuar con el entrenamiento, sino también para recibir la estafeta que le estaba ofreciendo. Pero Irene nunca había sentido la ambición de ocupar esa habitación. Sobre todo ahora que tenía la mira puesta al otro lado del mar angosto. Aunque era una distinción indescriptible, se sentía falsa. Te pregunté qué querías hacer con el conocimiento que yo te proporcionaría, continuó Afisa. ¿Recuerdas lo que me respondiste? Irene sí lo recordaba. No lo había olvidado ni por un instante. Dije que quería utilizarlo para hacer el bien en el mundo. Para hacer algo con mi vida inútil y desperdiciada. Esas palabras la habían guiado esos años, junto con la nota que portaba diario, que cambiaba de bolsillo a bolsillo, de vestido a vestido. Palabras de una desconocida misteriosa, tal vez una diosa que vestía la piel de una joven golpeada, cuyo regalo de oro le había permitido llegar hasta acá. Palabras que la habían salvado. Y así será, Irene, dijo Afisa. Un día regresarás a casa y harás el bien, harás maravillas. Pero antes de hacer eso, haz lo que te pido. Ayuda a este joven. Has hecho este tipo de sanación antes, lo puedes volver a hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? Irene nunca había sonado tan negativa, tan malagradecida. Afisa le sonrió triste y brevemente. No se necesita mi sanación. Irene sabía que la sanadora mayor no se refería a la sanación del hombre. Tragó saliva con dificultad porque se le empezaba a cerrar la garganta. Tienes una herida en el alma, Irene. Y dejar que siga carcomiéndote estos años, no puedo culparte. Pero sí te responsabilizaré si permites que se convierta en algo peor. Y lloraré por ti si es así. A Gioin le temblaron un poco los labios, pero los apretó y parpadeó para evitar que empezaran a resbalársele las lágrimas por la cara. Aprobaste los exámenes mejor que cualquier otra persona que haya subido a esta torre, dijo Afisa con suavidad, pero esta será mi prueba personal para ti. La última. Para que cuando decidas irte pueda despedirme, enviarte a la guerra y saber, se puso la mano en el pecho, saber que donde sea que te conduzca tu camino, a pesar de la oscuridad, estarás bien. Irene se tragó el pequeño sonido que intentó brotar de sus labios y miró hacia la ciudad, hacia sus rocas resplandecientes bajo. Los últimos rayos del sol que se ocultaba. A través de las ventanas abiertas detrás de la sanadora mayor, la brisa nocturna con olor a lavanda y clavo revoloteó por la ventana, le refrescó el rostro y despeinó un poco la nube de pelo blanco sobre la cabeza de Afisa. Irene metió la mano al bolsillo de su vestido azul claro y sus dedos se envolvieron alrededor de la suavidad familiar del trozo de pergamino doblado. Lo apretó, como lo hacía con frecuencia en el barco de camino antica, como lo hacía esas primeras semanas de incertidumbre, incluso después de que Afisa la admitiera, y también durante las largas horas, los arduos días y los momentos de entrenamiento que casi la destruyeron. Una nota de la desconocida que le salvó la vida y la liberó en cuestión de horas. Irene nunca supo su nombre, esa joven que lucía sus cicatrices como otras damas lucen sus joyas más finas. Esa joven asesina profesional que le pagó la educación a una sanadora. Tantas cosas, tantas cosas buenas habían empezado esa noche. Irene a veces se preguntaba si en realidad había sucedido. No le sorprendería que todo hubiera sido un sueño, de no ser por la nota que traía en el bolsillo y por el segundo objeto que ella nunca vendió, ni siquiera cuando el oro empezó a terminarse. El prendedor de oro ornamentado con rubí que valía más que todas las casas de varias calles en Antica. Los colores de Adarlan. Irene nunca supo de dónde provenía la joven ni quien le había dado esa golpiza que le dejó moretones en su hermoso rostro, pero hablaba de Adarlan de la misma manera que Irene. De la misma forma que todos los niños que lo perdieron todo en Adarlan, esos niños cuyos reinos habían quedado reducidos a cenizas, sangre y ruinas. Irene pasó el pulgar por el papel de la nota, por la tinta que formaba las palabras, para donde tengas que ir y todo lo demás. El mundo necesita más sanadoras. Irene inhaló la primera brisa de la noche, el olor de las especias y el agua salada que entraba a la torre. Por fin volvió a mirar a Afisa. La sanadora mayor tenía el rostro tranquilo, paciente. Irene se arrepentiría si se negaba. Afisa aceptaría su decisión, pero Irene sabía que no importaba si decidía quedarse o partir, se arrepentiría. Regresaría a este momento. Se preguntaría si se había comportado malagradecida después de la extraordinaria amabilidad con la que la habían recibido. Se preguntaría que hubiera pensado su madre de su decisión. Y aunque ese hombre fuera de Adarlan, aunque hubiera acatado las órdenes de ese carnicero. Me reuniré con él. Lo valoraré, concedió Irene. La voz le tembló ya solo un poco. Apretó el trozo de papel en su bolsillo. Y. Después decidiré si lo voy a sanar. Afisa lo consideró. Está bien, niña, dijo en voz baja. Me parece justo. ¿Cuándo lo veré? Dijo Irene, con una exhalación temblorosa. Mañana, respondió Afisa e Irene hizo una mueca. El cagan pidió que te presentes en las habitaciones de Lord Bestfall mañana. Capítulo 5 Chaol apenas durmió. En parte debido al calor inclemente, en parte porque estaban hospedándose en la casa de un aliado potencial, un sitio repleto de tensiones, posibles espías y peligros desconocidos. Los cuales incluso podrían provenir de Murat y, por último, por lo que había ocurrido en Riftwood, donde él había dejado todo lo que valoraba en la vida. Y también, parcialmente, debido a la cita que tendría en unos minutos. Con un nerviosismo poco característico en ella, Nesrin iba y venía por la salita que haría a las veces de consultorio. El espacio contaba con sillones bajos y montones de cojines por todas partes. Los pisos relucientes estaban salpicados de alfombras de tejidos finos y densos, elaboradas por las mejores artesanas del occidente, le señaló Nesrin a Chaol. El espacio estaba adornado con arte y tesoros de todo el Kaganato y había macetas con palmeras algo. Decaídas por el calor y la luz del sol que entraba por las ventanas y las puertas del jardín. La hija mayor del Kagan, la princesa Sar, de aspecto ordinario pero mirada fiera, le había dicho anoche que la cita sería a las diez de la mañana. Al lado de la princesa se sentaba una hermosa joven, la única a quien ella le sonreía. Era su amante o su esposa, a juzgar por su contacto físico frecuente y las largas miradas. La sonrisa maliciosa de Azhar, cuando le dijo a Chaol a qué hora llegaría la sanadora, lo hizo preguntarse a quién, exactamente, le estarían enviando para valorar su caso. Chaol seguía sin saber bien qué pensar de estas personas, de este lugar. Esta ciudad de conocimientos, este crisol de tantas culturas e historias conviviendo pacíficamente. No se parecían en nada a los espíritus enajenados y desgarrados que vivían a la sombra de Adarlan, en el terror, desconfiando unos de otros, soportando los peores crímenes. Le habían preguntado sobre las masacres de esclavos en Calacuya y en Endovier durante la cena. O, para ser más precisos, se lo había preguntado el servil de Argún. Si Chaol se hubiera topado con este príncipe entre los reclutas para ingresar a la guardia real, no le hubiera costado ningún trabajo hacerlo entrar en cintura con un simple par de muestras de habilidad y dominio. Pero aquí carecía de autoridad para controlar al príncipe insidioso y altanero. Argún quiso saber por qué el anterior rey de Adarlan consideró necesario esclavizar a su gente y luego sacrificarla como animales. ¿Por qué no había tomado como ejemplo el continente del sur para educarse sobre los horrores y la sombra de la esclavitud, y así evitar instituirla? Las respuestas de Chaol fueron cortantes y casi descorteses. Sartac, el único aparte de Cacín que tal vez podría agradarle a Chaol, al fin se cansó de las preguntas de su hermano mayor y cambió el tema de la conversación. Aunque Chaol ya no prestó mucha atención a la plática, pues estaba demasiado ocupado. Intentando controlar el rugido que escuchaba en sus oídos, causado por las preguntas penetrantes de Argún. Luego se entretuvo un buen rato monitoreando cada rostro, de la realeza, de los vicires o de los hirvientes, que se aparecía en el gran salón del Cagan. No vio señales de anillos ni de collares negros, así como ningún comportamiento extraño que llamara su atención. Miró a Cacín y negó sutilmente con la cabeza para comunicarle lo que pensaba. El príncipe fingió no ver, pero la alerta brilló en su mirada. Sigue buscando. Así que Chaol lo hizo. Prestó poca atención a la comida que se desplegaba frente a él y monitoreó cada palabra, mirada y respiración de quienes lo rodeaban. A pesar de la muerte de su hermana menor, los herederos se encargaron de que la cena fuera animada. La conversación fluyó principalmente en idiomas que Chaol desconocía o no podía reconocer. Había una gran variedad de reinos en ese salón, representados por vicires, sirvientes y acompañantes. La princesa más joven ahora, Duba, estaba casada con un príncipe de cabello oscuro y ojos tristes originario de una tierra lejana. El joven se mantenía cerca de su esposa embarazada y hablaba poco con los que lo rodeaban. Pero cuando Duba le sonreía suavemente. Chaol supo, por la manera en que al príncipe se le iluminaba el rostro, que no estaba fingiendo y se preguntó entonces si el silencio del hombre no se debía tanto a que no quisiera hablar, sino a que aún no dominaba el idioma de su esposa como para mantener una conversación. Sin embargo, Nesrin no tenía esa excusa, pero se mantuvo callada y distante durante la cena. Chaol se enteró de que se había bañado antes de la cena porque escuchó un grito y una puerta azotarse en la recámara, e inmediatamente después un sirviente salió apresurado de las habitaciones de Nesrin. El hombre no regresó y tampoco fue reemplazado por alguien más. Kadha, la doncella que estaba asignada a Chaol, lo ayudó a vestirse para la cena y luego a desvestirse antes de dormir. En la mañana le llevó el desayuno en cuanto él despertó. El Kagan ciertamente sabía comer bien. Durante la cena sirvieron carnes cocidas con condimentos exquisitos, éstas eran tan suaves que se desprendían del hueso, arroz con hierbas de diferentes colores, panes en forma de tortilla cubiertos de mantequilla y ajo, vinos espesos y licores provenientes de los viñedos y destilerías de todo el imperio. Chaol prefirió no consumir ninguno de estos y sólo aceptó la copa de vino ceremonial que le ofrecieron antes de que el Kagan hiciera un brindis desanimado por sus nuevos huéspedes. Para ser un padre de luto, fue una bienvenida más cálida de lo que Chaol esperaba. Nesrin dio un sorbo a su bebida, apenas probó bocado de su comida y no esperó siquiera un minuto para anunciar que se iría a sus habitaciones al final del banquete. Él estuvo de acuerdo, por supuesto que estuvo de acuerdo, pero cuando cerraron las puertas de la habitación y le preguntó si quería hablar, ella se negó. Quería dormir y lo vería en la mañana. Él se atrevió incluso a preguntarle a Nesrin si quería compartir su habitación o la de ella. Ella azotó la puerta y esa fue respuesta suficiente. Así que Kadha lo ayudó a acostarse y él durmió inquieto, sudando y deseando poder patear las sábanas en lugar de tener que quitárselas con las manos. Ni siquiera la brisa fresca que entraba por el ingenioso sistema de ventilación. El viento entraba a través de torres de captura entre los domos y capiteles para enfiarse en los canales que estaban debajo del palacio y luego distribuirse entre las habitaciones y salones. Le ofrecía alivio alguno. Él y Nesrin nunca habían sido buenos para hablar. Lo habían intentado, pero por lo general tenían resultados desastrosos. Hicieron todo en desorden y él se maldecía una y otra vez por no mejorar las cosas con ella. Por no intentar ser mejor. Estos últimos diez minutos, mientras esperaban a que llegara la sanadora, Nesrin apenas lo había volteado a ver. Tenía el rostro. Descompuesto, el cabello al hombro le colgaba sin vida. No se puso su uniforme de capitana, sino que optó por su vestimenta usual de túnica azul marino y pantalones negros. Como si no pudiera soportar usar los colores de Adarlan. De nuevo, Kadha vistió a Chaol con la chaqueta color turquesa y hasta pulió las hebillas al frente. Su trabajo reflejaba un orgullo discreto que contrastaba con la timidez y temor de tantos sirvientes del castillo en Riftold. «Ya es tarde», murmuró Nesrin. Y era cierto, en la esquina, el reloj ornamentado de madera anunciaba que la sanadora tenía diez minutos de retraso. «¿Deberíamos llamar a alguien para que nos indique si va a venir?». «Dale tiempo». Nesrin se detuvo frente a él y frunció el seño. «Necesitamos empezar de inmediato. No hay tiempo que perder». Chaol inhaló profundamente. «Comprendo que quieras regresar a casa con tu familia». «No te apresuraré». Pero incluso un día puede marcar la diferencia. Él notó las líneas de tensión que le enmarcaban la boca. No dudó que unas iguales se estarían formando en su cara. Esa mañana requirió de toda su fuerza de voluntad para obligarse a dejar de pensar y temer por el lugar en donde podría estar Dorian. «¿Cuándo llegue la sanadora, por qué no vas a buscar a tu familia en la ciudad?» «Tal vez hayan recibido noticias de tu familia en rifto». La mano delgada de Nesrin hizo un movimiento cortante. «¿Puedo esperar a que termines?» Chaol arqueó las cejas. «¿Y tenerte aquí caminando por la habitación todo el tiempo?» Nesrin se dejó caer en el sofá más cercano y la seda dorada suspiró bajo su peso ligero. «Vine a ayudarte, con esto y con nuestra causa. No me iré corriendo a cubrir mis necesidades». «¿Y si te doy una orden?» Ella se limitó a negar con la cabeza y su cortina de cabello oscuro se meció con el movimiento. Y antes de que él pudiera darle justo esa orden, se escuchó que alguien tocaba con fuerza en la puerta pesada de madera. Nesrin gritó una palabra que él asumió que significaba «entre». Enala y se escucharon unos pasos. Se trataba de un persona de pasos silenciosos y ligeros. Una mano del color de la miel empujó la puerta de la salita que se abrió con suavidad. Lo primero que notó Chaol fueron sus ojos. Probablemente, esta chica hacía que la gente se parara en seco con esos ojos de un tono marrón dorado, los cuales parecían iluminados desde el interior. Su cabello era una cascada pesada de marrones oscuros y destellos de oro, curvaba un poco en las puntas que casi llegaban a su estrecha cintura. Se movía con gracia elegante. Sus pies, enfundados en zapatillas prácticas color negro, se desplazaban rápidos y seguros al cruzar la habitación. Al parecer no notaba o no le importaba la decoración y el mobiliario ornamentados que en ella había. Era joven, tal vez uno o dos años por arriba de los veinte. Pero esos ojos eran mucho más viejos. Se detuvo junto a la silla tallada de madera frente al sillón dorado. Nesrín se puso de pie de un salto. La sanadora, porque no podía tratarse de ninguna otra persona a juzgar por esa gracia tranquila, esos ojos despejados y ese vestido azul claro de muselina. Los miró a los dos. Era varios centímetros más baja que Nesrín, pero de una delicada complexión similar. Sin embargo, a pesar de su cuerpo delgado, Chaol no quiso concentrarse demasiado en las otras características que la sanadora tenía en abundancia. —¿Eres de la torre Sesme? —preguntó Nesrín en la lengua de Chaol. La sanadora se limitó a verlo a él. Algo similar a la sorpresa y la rabia destellaban de esos ojos sorprendentes. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y él esperó a que sacara algo, pero la sanadora dejó la mano adentro, como si estuviera sosteniendo un objeto. La sanadora no era como una cervatilla lista para huir, sino como un ciervo adulto que sopesa las opciones de luchar o escapar, de mantenerse firme, con la cabeza agachada y lista para atacar. Chaol le sostuvo la mirada, sereno y tranquilo. Había lidiado con bastantes jóvenes impulsivos durante sus años como capitán y había logrado que todos ellos obedecieran. Nesrín hizo una pregunta en ala, sin duda la misma de antes. La sanadora tenía una cicatriz delgada en la garganta. Tal vez de unos ocho centímetros de largo. Él sabía qué clase de arma le había provocado esa cicatriz. Todas las explicaciones posibles que le llegaron a la cabeza sobre cómo podría haberla adquirido eran desagravables. Nesrín se quedó en silencio, observándolos. La sanadora se dio la vuelta, avanzó hacia el escritorio junto a la ventana, se sentó y tomó un trozo de pergamino de la pila que había en la esquina del mueble. El cagan tenía razón. Quienquiera que fueran estas sanadoras, ciertamente no respondían a su trono, ni les impresionaban en lo más mínimo la nobleza ni el poder. La sanadora abrió un cajón, encontró una pluma de vidrio y la sostuvo sobre el papel. Nombre. No tenía acento o, mejor dicho, no tenía el acento de estas tierras. Kale Westfall. Edad. Ese acento. Era de. Fenarrow. Ella detuvo la pluma. Edad. ¿Eres de Fenarrow? Él preguntó mientras pensaba, ¿qué estás haciendo aquí, tan lejos de casa? Ella lo miró fija y fríamente, impasible. 23. Chaol respondió y tragó saliva. Ella apuntó algo. Describe dónde empieza la lesión. Cada una de sus palabras era cortante y dicha con voz baja. ¿Había sido un insulto que le asignaran su caso? ¿Ella tenía otras cosas que hacer cuando la llamaron aquí? Volvió a pensar en la sonrisa malévola de Azar la noche anterior. Tal vez la princesa sabía que esta mujer no se distinguía por su buen trato con los pacientes. ¿Cómo te llamas? Nesrin preguntó y su expresión ya empezaba a manifestar cierta tensión. La sanadora se quedó inmóvil y miró a Nesrin. Parpadeó, como si su presencia le hubiera pasado desapercibida hasta ese momento. ¿Eres, eres de aquí? Formuló la sanadora como respuesta. Mi padre era de aquí, respondió Nesrin. Se mudó a Adarland, se casó con mi madre y ahora tengo familia allá y aquí. Con un talento admirable logró ocultar toda señal de temor al mencionarlos. Agregó una insinuación, me llamo Nesrin Fallek. Soy la capitana de la Guardia Real de Adarland. La sorpresa en la mirada de la sanadora se convirtió en recelo, pero de nuevo miró a Chaol. Ella sabía quién era él, su mirada la delataba, el análisis en sus ojos. Sabía que él había tenido ese cargo y que ahora tenía otro. Así que el nombre, la edad, esas preguntas eran una tomada de pelo o un trámite burocrático inútil. Chaol dudó que fuera lo segundo. Una mujer de Fenarrow frente a dos miembros de la corte de Adarland. No era complicado leerla y entender lo que ella veía. ¿De dónde podría provenir esa marca en su cuello? Si no quieres estar aquí, le dijo Chaol con brusquedad, que envíen a alguien más. Nesrin volteó a verlo al instante. La sanadora le sostuvo la mirada. Nadie más puede hacerlo. Las palabras que no pronunció les comunicaron el resto. Enviaron a la mejor. Con ese porte inmutable y seguro, Chaol no lo dudaba. Ella volvió a posicionar la pluma. Descríbeme dónde empieza la lesión. Que envíen a alguien más. Alguien tocó con fuerza la puerta de la habitación y rompió el silencio. Chaol se sobresaltó y se reprendió por no haber escuchado que alguien se aproximaba. Era la princesa Azar, vestida de verde y dorado, con una sonrisa burlona de gato. Buenos días, Lord Westfall. Capitana Fálic, el cabello trenzado de Azar se mecía con cada paso altanero que daba. Caminó hacia la sanadora, que la miraba con una expresión que Chaol calificaría como de exasperación, y se inclinó para besarle ambas mejillas. Por lo regular no estás tan gruñona, Irene. Ahí estaba, un nombre. Olvidé mi cabe esta mañana. Se refería a la bebida espesa, especiada y amarga que Chaol se bebió a la fuerza con el desayuno. Era un gusto adquirido, le afirmó Nesrin cuando le preguntó. La princesa se sentó en la orilla del escritorio. No viniste a cenar anoche. Cacín se puso triste. Irene tensó los hombros. Tenía que prepararme. ¿Y Erin Towers encerrada en la torre para trabajar? No lo puedo creer. Me voy a morir de la sorpresa. Por el tono de voz de la princesa, Chaol intuyó lo demás. La mejor sanadora de la Torre Césme se había ganado esa posición gracias a una agotadora ética de trabajo. Azar lo miró. ¿Sigues en la silla? La sanación toma tiempo, le dijo Irene a la princesa con cordialidad. No se escuchaba nada de servilismo ni respeto en su tono de voz. Apenas vamos a empezar. ¿Entonces accediste a hacerlo? Irene miró a la princesa con severidad. Estamos evaluando las necesidades del Lord. Movió la barbilla hacia las puertas. ¿Te busco cuando termine? Nesrin miró a Chaol con expresión impresionada y recelosa. Una sanadora estaba echando a la princesa del imperio más poderoso del mundo. Azar se inclinó para despeinar el cabello castaño dorado de Irene. Si no estuvieras tan bendecida por los dioses, te arrancaría la lengua con mis propias manos, dijo con palabras que derramaban dulce veneno. Irene solo respondió con una sonrisa tenue y divertida. Azar bajó de un salto del escritorio e inclinó la cabeza a modo de burla hacia Chaol. No te preocupes, Lord Westfall. Irene ha sanado lesiones similares y peores que la tuya. Te tendrá de pie y listo para obedecer a tu señor en un instante. Con esa despedida tan encantadora que dejó a Nesrin con la mirada ecuánime, la princesa desapareció. Esperaron unos momentos hasta asegurarse de escuchar que se cerraba la puerta exterior. «Erin Towers» fue lo único que dijo Chaol. «¿Qué con eso?» Ya no se podía detectar la leve diversión. «Muy bien. La falta de sensación y movimiento empieza en mi cadera». La mirada de Irene se dirigió de inmediato hacia la zona y la recorrió. «¿Eres capaz de usar tu hombría?» Él intentó no alterarse con la pregunta. Incluso Nesrin parpadeó al escuchar la franqueza. «Sí», respondió tenso e intentó atajar el calor que empezaba a trepar por sus mejillas. Ella miró a Chaol y luego a Nesrin, como evaluando. «¿La has usado hasta terminar?» Él apretó la mandíbula. «¿Eso qué relevancia tiene?» «¿Y cómo había deducido lo que había entre ellos?» Irene solo se limitó a escribir algo. «¿Qué estás escribiendo?» Exigió saber Chaol y maldijo a la estúpida Silla por no permitirle acercarse y arrancarle el papel de las manos. «Estoy escribiendo un no gigante». Que después subrayó. Él gruñó. «Supongo que ahora me vas a preguntar sobre mis hábitos en el baño». Era lo siguiente en mi lista. «Ningún cambio», ladró él. «A menos que necesites que Nesrin lo confirme». Irene solo volteó a ver a Nesrin, sin alterarse. «¿Has visto que tenga dificultades?» «No respondas a eso», le gruñó Chaol a Nesrin. Nesrin tuvo el tino de quedarse en su silla y permanecer en silencio. Irene se puso de pie, dejó la pluma y le dio la vuelta al escritorio. La luz de la mañana se reflejó en su cabello y brilló en su cabeza como una corona. Ella se arrodilló a los pies de Chaol. «¿Te quitas las botas o te las quito yo?» «Yo lo haré». Ella se quedó en cuclillas y lo observó moverse. «Otra prueba». Para evaluar qué tan móvil y ágil era. El peso de sus piernas, tener que ajustar su posición constantemente. Chaol apretó los dientes y tomó una de sus rodillas, levantó el pie del reposapiés de madera y... Se agachó para quitarse la bota con unos cuantos tirones bruscos. Cuando terminó con la otra, preguntó. «¿Los pantalones también?» Chaol sabía que debía ser amable, que debía suplicarle que lo ayudara, pero... «Después de unos tragos, creo», respondió Irene. Luego miró a Nesrin por arriba del hombro. «Perdón», agregó, aunque su tono de voz era apenas un poco menos cortante. «¿Por qué estás disculpándote con ella?» «Asumo que tiene la desgracia de compartir tu cama estos días». Chaol tuvo que hacer acopio de todo su autocontrol para no tomarla de los hombros y darle una buena sacudida. «¿Te hice algo?» Eso pareció hacerla titubear. Irene le quitó las calcetas y las lanzó sobre las botas. «No. Una mentira. La pudo oler y saborear. Pero eso la ayudó a concentrarse y Chaol la observó levantarle el pie con las manos delgadas. La miró porque no podía sentirla más allá del movimiento en sus músculos abdominales. No podía distinguir si lo estaba apretando o sosteniendo con suavidad, si le estaba enterrando las uñas, no sin ver. Así que miró. Ella tenía un anillo en el cuarto dedo, una argolla de matrimonio. «¿Tu esposo es de aquí?» «O su esposa, supuso». «No sin ver». Así que miró. «No estoy». Irene parpadeó y frunció el ceño al ver el anillo. No terminó de responder. Entonces no estaba casada. El anillo de plata era sencillo, el granate apenas una gota. Probablemente lo usaba para que los hombres no la molestaran, como había visto hacer a muchas mujeres en las calles de Richter. «¿Puedes sentir esto?» preguntó Irene. Estaba tocando cada dedo. «No». Hizo lo mismo con el otro pie. «¿Y esto?» «No». Chaol ya había pasado por este tipo de revisiones, en el castillo y con Rowen. Su lesión inicial, intervino Nesrin, como si recordara al príncipe también, fue en toda la columna. Un amigo sabía un poco de sanación y lo curó lo mejor que pudo. Recuperó el movimiento del torso, pero no debajo de la cadera. «¿Cómo se hizo la lesión?» Irene movía las manos sobre su pie y su tobillo, dando golpecitos y haciendo pruebas. «Como si hubiera hecho esto antes», como dijo la princesa Azar. Chaol no respondió de inmediato, pensando en esos momentos de terror, dolor y rabia. Nesrin abrió la boca, pero él la interrumpió. «Peleando». Me dieron un golpe en la espalda mientras peleaba. Un golpe mágico. Los dedos de Irene iban subiendo poco a poco por las piernas de Chaol, con palmadas y apretones. Él no sintió nada. La sanadora tenía el entrecejo fruncido por la concentración. «Tu amigo debe ser un buen sanador para que lograras recuperar tanto movimiento». Hizo lo que pudo. Luego me dijo que viniera para acá. Ella empujó y presionó sus muslos y él la miró con un creciente terror mientras iba subiendo sus manos más y más. Estaba a punto de preguntarle si planeaba comprobar por ella misma la información sobre su hombría, pero Irene levantó la cabeza y lo miró a los ojos. A esa distancia, sus ojos eran como una flama dorada. No como el metal frío de los ojos de Manón Picos Negros, no llenos de un siglo de violencia e instintos depredadores, sino como una flama que arde largamente en las noches de invierno. «Necesito ver tu espalda», fue lo único que dijo Irene. «Entonces se separó. Recuéstate en la cama más cercana». Antes de que Chahol pudiera recordarle que eso no era tan sencillo, Nesrín de inmediato se puso en movimiento y lo llevó a su habitación. Katja ya había tendido su cama y le había dejado un ramo de azucenas color naranja sobre la mesa de al lado. Irene olfateó, como si el olor le pareciera desagradable. Él se guardó sus preguntas. Cuando Nesrín intentó ayudarle a subirse en la cama, él hizo un ademán para que se apartara. Podía subirse sin ayuda porque no era muy alta. Irene permaneció en la puerta. Observando, él apoyó una mano en el colchón, la otra en el brazo de la silla y, con un impulso poderoso, se pasó a la cama en posición sentada. Se desabrochó cada uno de los botones recién pulidos de la chaqueta y luego se la quitó, junto con la camisa blanca que traía debajo. «¿Boca abajo, supongo?» Irene le asintió con sequedad. Tomó sus rodillas, apretó los músculos del abdomen, tiró de sus piernas hacia el colchón y se recostó boca arriba. Durante unos segundos tuvo espasmos en las piernas. No era un movimiento real, controlado, de eso se había dado cuenta cuando le sucedió la primera vez, unas semanas atrás. Todavía podía sentir el desconsuelo terrible que le aplastó el pecho cuando comprendió que era un efecto de la lesión y que, por lo general, ocurría si se movía mucho. «Los espasmos en las piernas son comunes en este tipo de lesiones», dijo Irene, mientras observaba cómo iban disminuyendo hasta que se extinguieron del todo. «Puede ser que vayan desapareciendo con el tiempo». La sanadora hizo un gesto con la mano para recordarle a Chaol que quería que se recostara boca abajo. Chaol no respondió, pero se sentó y pasó uno de sus tobillos por encima del otro, luego se recostó de espaldas y después, al darse la vuelta, sus piernas lo siguieron. Si a la sanadora le impresionó que él ya dominara estas maniobras en tan poco tiempo, luego de lesionarse, no se lo dejó saber. Ni siquiera arqueó la ceja. Chaol puso las manos bajo su barbilla y volteó por encima del hombro para ver a Irene acercarse. La observó hacerle una señal a Nesrin para que se sentara porque la capitana ya había vuelto a empezar a caminar. Él se fijó en Irene para ver si podía notar alguna señal de magia en ella. Aunque no tenía idea de cómo se vería. La de Dorian era hielo, viento y luz brillante, la de Aelin eran llamas ardientes y abrazadoras. Pero, ¿la magia sanadora? ¿Era algo externo, algo tangible? ¿O era algo que sólo podrían atestiguar sus huesos y su sangre? En el pasado se hubiera negado a considerar estas cuestiones. Tal vez incluso se hubiera opuesto a la noción de permitir que la magia lo tocara. Pero aquel hombre, al que hacía esas cosas, al que le tenía miedo a esas cosas, afortunadamente lo dejó bajo las ruinas destrozadas del castillo de cristal. Irene se paró a su lado por un momento para ver bien su espalda. Tenía las manos cálidas, como el sol de la mañana, cuando las colocó, palmas abajo, en la piel entre sus homóplatos. Aquí fue el golpe, dijo en voz baja. Tenía una marca. Una palidez tenue y salpicada en la piel donde lo golpeó la magia del rey. Dorian le había mostrado su espalda con un truco de dos espejos antes de marcharse. Sí. Las manos le recorrieron el centro de la espalda, sobre la columna. Bajó por aquí, rasgando y rompiendo. La sanadora no le estaba diciendo esas palabras a él, sino que era como si estuviera hablando sola, perdida en una especie de trance. Chaol luchó contra el recuerdo de ese dolor, el entumecimiento y la oquedad que acopiaba. Eso, eso se puede notar. Preguntó Nesrin. Midón me lo dice, la mano de Irene estaba detenida a la mitad de su espalda, empujando y tocando. Fue un poder terrible, lo que te golpeó. Sí, fue lo único que respondió Chaol. La sanadora continuó bajando las manos hasta que se las metió por debajo de la cintura de los pantalones unos cuantos centímetros. Él siseó entre dientes y miró por encima de su hombro. Me podrías haber advertido. Irene no le hizo caso y tocó la parte más baja de su espalda. Él no lo sintió. Subió de nuevo por toda la columna, como si sus dedos fueran caminando, contando las vértebras. Aquí puedo sentirte. Dio un paso hacia atrás. Aquí nada. Ella frunció el ceño, como si hiciera una nota mental del lugar. Desde los bordes externos de su espalda empezó a subir hacia el centro y le preguntó dónde empezaba a sentir. Luego le tomó el cuello entre las manos y le dio vueltas hacia ambos lados probando y evaluando. Por último, le ordenó que se moviera. No le pidió que se levantara, sino que se volviera a dar la vuelta. Chaol se quedó viendo hacia la bóveda pintada del techo, mientras Irene le revisaba los pectorales, los músculos del abdomen y los que rodeaban sus costillas. Sintió la V de músculos que terminaba debajo de sus pantalones, siguió moviéndose hacia abajo y él dijo. ¿En serio? Irene lo miró incrédula. ¿Hay algo en particular que te provoque vergüenza y que no quieres que vea? Oh, vaya que Jering Towers de Fenarrow era ruda. Chaol le sostuvo la mirada, el desafío. Irene solo resopló. Había olvidado que los hombres del continente del norte son tan propios y reservados. ¿Y aquí no lo son? No, aquí los cuerpos se celebran, no se ocultan por vergüenza. Lo hacen tanto hombres como mujeres. Eso explicaba por qué la doncella no había mostrado ningún pudor. Yo los vi bastante vestidos en la cena. Espérate a las fiestas, respondió Irene con desinterés. Pero le sacó las manos de debajo de la cintura de los pantalones, que ya de por sí era baja. Si no has notado ningún problema ni interno ni externo contombría, entonces no necesito ver. Él trató de no sentirse como si tuviera 13 años y estuviera intentando hablar con una chica bonita por primera vez, y logró responder. De acuerdo. Irene retrocedió un paso y le dio su camisa. Él hizo fuerza con los brazos y los músculos del abdomen para sentarse y se la puso. ¿Y bien? Preguntó Nesrin, acercándose con cautela. Irene se puso a jugar con un rizo pesado que se le había soltado del peinado. Necesito pensar. Hablar con mi superior. Pensé que tú eras la mejor, dijo Nesrin con cautela. Soy una de las muchas que tienen la capacidad, admitió Irene. Pero la sanadora mayor me asignó este caso. Me gustaría consultar con ella primero. ¿Es grave? Exigió saber Nesrin. Chaol agradeció que ella hiciera la pregunta que él no se atrevía a hacer. Irene miró directamente a Chaol, con franqueza y sin temor. Tú sabes qué tan grave es. ¿Pero le puedes ayudar? Repitió Nesrin con más insistencia. He sanado este tipo de lesiones. Pero esta, aún no lo sé. Respondió Irene y la miró a los ojos. ¿Cuándo, cuándo lo sabrás? Cuando haya tenido tiempo para pensar. Chaol se percató de que quería tiempo para decidir. Quería decidir si lo ayudaría. Volvió a sostenerle la mirada a Irene, dejándole ver que él, por lo menos, si había entendido. Por lo menos, pues Nesrin ni siquiera había contemplado esa idea. De lo contrario, Chaol tenía la impresión de que Irene ya hubiera terminado de cara contra la pared. Pero para Nesrin, las sanadoras estaban más allá de todo reproche. Eran tan sagradas como los dioses del lugar. Su ética era incuestionable. ¿Cuándo regresarás? Preguntó Nesrin. Nunca, casi respondió él. Irene se metió las manos a los bolsillos. Les mandaré avisar, respondió sin más y se marchó. Nesrin la vio irse y luego se frotó la cara. Chaol no dijo nada. Pero Nesrin se enderezó y salió a toda velocidad, hacia la salita de la habitación. Se escuchó que movía unos papeles y luego... Nesrin se detuvo en la entrada de la recámara de Chaol con el entrecejo arrugado y en las manos el papel donde Irene había escrito antes. Se lo dio a él. ¿Qué significa esto? Le preguntó. El papel tenía cuatro nombres escritos con letra descuidada. Olgnia. Marte. Rosana. Josefín. El último nombre estaba escrito varias veces. El último nombre estaba subrayado una y otra vez. Josefín. 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 Tal vez sean otras sanadoras de la torre que podrían ayudar. Mintió él. Tal vez le dio miedo que algún espía le escuchara proponernos a alguien más. La boca de Nesrin se torció un poco. Veamos qué dice, cuando regrese. Al menos sabemos que Azar la puede localizar si hace falta. Ocasín, cuya simple mención había tensado visiblemente a la sanadora. No podría forzar a Irene a que lo sanara, pero esa era información útil. Chaol volvió a estudiar el papel. El subrayado insistente de ese último nombre. Como si Irene necesitara recordarlo mientras estuvo con ellos. En su presencia. Como si necesitara que esas personas supieran que ella las recordaba. Él conoció a otra sanadora talentosa de Fenarrow. Su rey la había amado lo suficiente como para considerar fugarse con ella y buscar juntos una vida mejor. Chaol sabía lo que había sucedido en Fenarrow cuando eran jóvenes. Sabía lo que Sorcha había soportado allá y lo que había soportado en Riftall. También había recorrido a caballo muchos pastizales devastados en Fenarrow a lo largo de los años. Había visto las cabañas de roca, quemadas o abandonadas, sin sus techos de palma desde hacía mucho tiempo. Los dueños estaban esclavizados, muertos o habían huido a otras partes, muy, muy lejos. Chaol supo entonces, con ese papel en la mano, que no, Irene Towers no regresaría.